hola gente soy Maja y estamos en un nuevo video y hoy estamos en un video que hoy vamos a analizar un video que me lo pasó un suscriptor en el video de los comentarios este que subió hoy de poppatroctions está dando pistas sobre sobre adventure city de movie así que bueno vamos a analizar el video que me pasó el suscriptor que no yo no tenía ni idea no vi este video y bueno muchas gracias a Venom creo que se llamaba que es un chico creo que es español porque se pone tío y demás pero no sé por ahí pero sí creo que es español pero bueno voy a dejar de decir volverse porque porque bueno y bueno vamos a pasar a analizar el video que estaba muy bueno así que nada gracias a Venom de nuevo por el video y te mando un saludo y créditos para vos así que bueno vamos a pasar a analizar el video dice bueno chicos les quiero mostrar algo que encontré mientras estaba haciendo el tributo de sky en jet to the rescue esta es la imagen que encontré antes ven algo vamos a ver un vamos a ver más de cerca y si esa ciudad esa ciudad yo la vi en me acuerdo cuando vi jet to the rescue y esa ciudad yo no le daba mucho valor yo decía debe ser parte de ladriburgo y nada que ver para mí eso es adventure city ya no dieron una pista que a jet to the rescue porque aparte tiene sentido no porque jet to the rescue salió un año antes que de movie y aparte jet to the rescue fue anunciada en julio recién tres meses después que fue anunciada de movie la fecha de estreno por lo que puede ser aparte recordémonos que cada año será una película nueva 2018 mighty pop 2019 rey rescue 2020 jet to the rescue y ahora 2021 pop patrol de movie y aparte esta ciudad que no sólo la vemos así de cerca en en jet to the rescue y no estoy muy seguro si esta mi ciudad sale en misión cuando son las misión paus y voy a corroborar si sale de esta ciudad en misión paus y se la ve de lejos creo que sí pero no se la ve con tanto detalle como se la ve acá se la ve así como edificios negros con luces amarillas con la ventana principal luz amarilla sin nada más la vez y como de lejos pero acá se la ve con mucho más detalle esta ciudad en mi opinión creo que es adventure city yo pienso lo mismo porque aparte mira acá se ve todo iluminado y aparte ya sabemos que la ciudad de adventure city estaba llena de rascacielos llena de edificios acá puede ser donde se desarrolla la película y acá bueno se ve como otra cosa como ciudad pero acá se ve una banda de edificios un montón así que puede ser que está llena de adventure city estuvo oculta no la vimos durante cuatro meses hasta ahora ninguno de nosotros se enteró hasta este momento y si es que yo no le daba mucha bola cuando billet estuve a resquio porque yo dije a debe ser parte del adriburgo y nada más y no le di mucha pelota acá está el resto de imágenes que encontré es ciudad aventura es adventure city y acá se ve todo lejos bueno acá está el adriburgo y acá se ve todo de lejos adventure city o este bueno esta ciudad gigante para mí que puede ser porque aparte no tiene ningún nombre y flappington no es porque flappington acordémonos que el duque dijo que estaba en el aire es un reino es un reino en el aire así que no es flappington y bueno el ciudad bahía aventura tampoco porque ya sabemos cómo es bahía aventura o es sólo un fondo para mí no para mí es para mí tiene que ser boludo ciudad aventura aparte mirar el edificio este que se vea que es miedo raro no puede ser que este sea el cuartel no sabemos vos pensás que es adventure city acá se lo ve el duque sigue bien acá está como yo decía recién se veía toda la luz de amarilla pero claro en la misión pausa veía como que todo más más oscuro más por lo que para mí puede ser que sea de en el sitio que piensan ustedes que acaban los comentarios ah bueno ya un disco lo mismo que yo pero en inglés comenten algo abajo si tienen algo en mente y acá se ve toda la ciudad realmente es hermoso bueno es de noche obviamente va a estar todo iluminado no por lo que para mí sí es adventure city y gracias a de nuevo a venón por este vídeo gracias por pasármelo que yo no lo había visto te juro y aparte ya es algo viejo porque tiene un mes y 20 días a la fecha de grabación de este vídeo por lo que no veo esto porque a ver cuánto voy grabando por lo que bueno para mí sí es adventure city esa esa ciudad es porque aparte está bahía aventura ladriburgo y ahora bueno adventure city tampoco sabemos dónde está flappington igual por lo que había hecho el duque y demás era un pueblo muy muy pero que muy lejano así que bueno no me queda nada más que eso para mí sí es adventure city y creo que dejen abajo en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esto si es adventure city o si es sólo un fondo o es sólo algo extra que pusieron ahí para mí sí es adventure city porque no es casualidad que esa ciudad esté ahí que la pongan en el jet de regio que la pongan como muy llamativa no para que se vea muy llamativa muy iluminada y demás no es casualidad así que nada gracias por este vídeo gracias de nuevo a venón que ya le dije como de cien veces gracias gracias de nuevo a venón a este suscriptor gran suscriptor por pasarme este vídeo que yo no lo había visto hasta este momento así que nada gracias por ver este vídeo gracias por todo el apoyo del canal ya somos casi 1100 muchísimas gracias por esa gran cifra así que nada gracias por todo el apoyo del canal comenten abajo los comenten abajo en los comentarios y si valga la redundancia comenten acá abajo que me senten acerca de esto si es algún sitio o no así que nada gracias por todo siganme acá abajo en mis redes sociales y nos vemos en la próxima chau